Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. En resumen lo que me gustaría que os llevaseis de esta charla es la idea de que este tipo de experiencias que se conocen como experiencias fuera del cuerpo, como viaje astral, como proyección de la conciencia, si hay algo que me interesa que os llevéis de aquí es que este tipo de experiencias es una consecuencia. Por un lado. Y por otro lado es que este tipo de experiencias son inherentes al ser humano. Este tipo de experiencias no es algo que se tenga que buscar de forma externa o que se tenga que forjar algo para que sean esas experiencias y acontezcan. Este tipo de experiencias, las experiencias fuera del cuerpo, un viaje astral, proyección de la conciencia, es una consecuencia del estado energético de ese cuerpo que es capaz de acceder a este tipo de experiencias. Y ese cuerpo energético es inherente al ser humano. Todas las personas que estamos en esta sala poseemos ese vehículo. Y si eso es así, que este vehículo acceda a este tipo de experiencias solamente pasa por activar este vehículo. A veces, si habéis oído hablar de este campo, hay una incisión bastante importante sobre qué técnica es la necesaria para que este tipo de experiencias acontezcan. Si habéis leído algo sobre el tema, veréis que técnicas, encontráis decenas, cientos de técnicas que sugieren que aplicándose, la experiencia acontece. Si eso fuese así, si una técnica fuese la responsable del acceso a este tipo de experiencias, entonces aplicada a cualquier persona, funcionaría. Y sin embargo no es así. Con lo que tiene que haber otras variables por ahí que condicionen realmente la experiencia. Esas variables son las que determinan que el cuerpo que es capaz de acceder a este tipo de experiencias, este operativo. Vale. Es posible que hayáis escuchado o oído diferentes nombres o diferentes fórmulas para denominar a este tipo de experiencias. Personalmente, me decanto por experiencia fuera del cuerpo a pesar de que ni siquiera este término desde mi punto de vista se ajusta a lo que es. Descarto sobre todo los términos viaje astral, por ejemplo, porque arrastran unas connotaciones que distan mucho desde mi punto de vista de lo que es la experiencia en sí. A veces el término viaje astral sugiere que es un de entrada un desplazamiento y poco menos que por el cosmos o algo así que son relatos que van muy acordes a mucha literatura que se puede leer sobre este campo. Si acaso este tipo de desplazamientos es lo menos importante de la experiencia en sí. De la misma manera que nosotros cuando hacemos un viaje a cualquier sitio no es el trayecto lo que vamos a describir después una vez hayamos regresado. En todo caso será el objetivo, ¿no? Allá donde vayamos si yo voy a Galicia pues será lo que haga yo en Galicia lo que sea importante no el trayecto. Y este tipo de nomenclatura a veces arrastra unas ideas que distan muchísimo de lo que es la experiencia en sí. Vale empezamos por aquí y acompañando a este tipo de experiencias se escucha también hablar sobre el término al cual nos referimos a ese vehículo que es capaz de experimentarlas. Viajero astral cuerpo astral alma desde aquí vamos a sugerir vamos a sugerir decantarnos por el término doble o cuerpo energético porque desde mi punto de vista es un término que se acerca más a lo que es ese vehículo que es capaz de acceder a este tipo de experiencias. Doble simplemente porque cuando se tiene este tipo de experiencias muchas veces la percepción que se puede tener de este tipo de vehículo es que es una réplica del cuerpo físico y cuerpo energético porque en el fondo lo que es es eso es un sistema energético inherente al ser humano por donde circulan unos contenidos que permiten un trabajo y este tipo de trabajo es la experiencia fuera del cuerpo. Vale aclarado esto vamos a empezar con con materia me interesa empezar la charla desde un espacio en el cual se puede entender que este vehículo que es capaz de acceder a este tipo de experiencias es algo inherente al ser humano y para acercarnos algo que tenemos así como mucho más cercano es por ejemplo el auge por ejemplo que está teniendo ahora las terapias de reiki por ejemplo de imposición de manos ¿verdad? que parece que hay un aumento bastante significativo en todo este campo de hecho hay hospitales públicos en los cuales ya se está aplicando esta técnica en el ramón y cajal por ejemplo se está utilizando en fin ¿por qué pongo este ejemplo? empezando ¿por qué pongo el ejemplo del reiki para empezar a describir este proceso o estas acciones a las cuales vamos a dedicar este tiempo? si atendemos a cómo sucede este tipo de terapias que están contrastadas y de hecho se están poniendo en práctica si atendemos a este tipo de prácticas vemos que hay algo desde el terapeuta que afecta al paciente desde un espacio que no es el espacio físico habitual y esa práctica tiene unas consecuencias visibles si nos paramos a pensar un poquito qué es lo que está pasando ahí fácilmente o entiendo que fácilmente podemos llegar a la conclusión de que hay un sistema no visible que está afectando a otro sistema no visible hasta aquí estamos de acuerdo ¿no? más o menos ¿sí? vale si esto es así si esto es así podemos entender que debe haber una estructura interna propia de la persona que es capaz de modular otros espacios sutiles de otras personas y si podemos entender eso podemos también entender que a lo mejor ahí donde se desarrolla ese tránsito de información desde el terapeuta hacia el paciente ahí desde donde se está ejecutando esa acción eso que aparentemente no se ve a lo mejor allí haya mucho más que tampoco se vea vale esa estructura desde la cual un terapeuta puede afectar a otra estructura sutil de un paciente esa estructura sutil posee una anatomía exactamente igual que el cuerpo físico posee su propia anatomía exactamente igual con la particularidad que ese cuerpo sutil que es capaz de afectar a otras estructuras sutiles tiene la capacidad de actuar de forma independiente al cuerpo físico cuando esto sucede nos encontramos ante las experiencias fuera del cuerpo vale esta diapositiva tiro para atrás esta diapositiva viene aquí ahora la ponemos aquí abajo si esto es así si esto es así podemos entender que hay un espacio en el cual la parte física está adoptando una forma sin embargo es una estructura sutil la que está es la que está realizando la acción cuando un terapeuta de reiki está haciendo una imposición de manos es la parte física la que está adoptando la forma pero el trabajo lo está ejecutando su parte sutil esa parte sutil que no se ve sin embargo se pueden contrastar los resultados por eso de hecho se está aplicando ya en los hospitales podemos entender con esto repito que hay un espacio en el cual converge la parte física y la parte sutil desde la cual la parte física está modulando la forma y es la parte sutil aparentemente imperceptible al ojo humano la que está realizando la acción si esa parte sutil repetimos puede desprenderse de la parte física eso es lo que conocemos como las experiencias fuera del cuerpo vale entendemos que hay espacios que son exclusivos para la acción del cuerpo físico cualquier acto que yo realice que requiera mi presencia física mi actuación física que desencadene unos resultados físicos yo estaré realizando esa actividad en el plano físico abrir una puerta cerrar un tablón coser un botón eso son acciones propias del plano físico con el cuerpo físico como protagonista entendemos que hay un espacio común como en las terapias de Reiki donde convergen en los dos vehículos y los dos vehículos es importante que estén ahí tanto el físico como el sutil por progresión por progresión podemos entender que también haya espacios a lo mejor donde esa parte sutil de la misma manera que el cuerpo físico tiene su parte física al plano físico donde le corresponde actuar a lo mejor también hay otros espacios donde ese cuerpo sutil ese cuerpo energético también tiene su espacio donde operar ¿se entiende esto? ¿sí? vale esos espacios esos espacios donde este cuerpo energético cuando actúa de forma independiente del cuerpo físico cuando actúa ahí estos son lo que conocemos habitualmente habitualmente como plano astral o similares que son esos espacios que se perciben cuando la persona está teniendo las experiencias fuera del cuerpo ahora lo englobamos así vale vale decíamos que de la misma manera que el cuerpo físico posee una anatomía este cuerpo sutil que es capaz de acceder a este tipo de experiencias a las experiencias fuera del cuerpo también posee una anatomía también posee una anatomía vale básicamente los puntos que vamos a ver ahora son los necesarios para que entendáis un poco el funcionamiento de este tipo de experiencias porque a veces entendiendo cómo funcionan nos es más fácil entender su mecanismo vale si diésemos por válida que esta imagen pudiese representar lo que es este cuerpo energético diríamos que hay unos centros que son de vital importancia para que estas experiencias se acontezcan y que estos centros tienen que volver a estar operativos para que estas experiencias se acontezcan si nosotros estamos aquí en esta sala mínimamente nuestro cuerpo físico está operativo mínimamente unos serán más atletas otros serán más más tendremos más edad menos edad lo que sea pero nuestro cuerpo físico medianamente está operativo porque si no no hubiésemos podido llegar hasta aquí para que las experiencias acontezcan para que las experiencias acontezcan mínimamente mínimamente este vehículo tiene que estar operativo si yo estoy aquí es porque mi físico medianamente está operativo y eso da a consecuencia de qué a consecuencia de que más o menos mis órganos internos están funcionales mi corazón medianamente puede bombear sangre para que vaya los músculos yo pueda respirar oxígeno y estos oxigenen los músculos y yo pueda caminar en fin todo mi sistema físico funcione de la misma forma este cuerpo energético también posee unos órganos que dotan de operatividad a este cuerpo si este vehículo repito no está operativo y eso lo determina la funcionalidad de sus centros operativos las experiencias no pueden acontecer o al menos desde la forma a través de la cual las buscamos aquí que son las experiencias fuera del cuerpo conscientes y con control vale ahora los enumeramos y después veremos un poquito la descripción de cada uno básicamente básicamente encontraríamos por orden de prioridad nuestro núcleo inferior que vendría a ser y esto lo repetiremos después vendría a ser el depósito principal de combustible a través del cual se nutre el resto de los centros operativos de este cuerpo sutil núcleo inferior o como se le conoce en la tradición taoísta tantien inferior vale tal como vamos a enfocar la charla de hoy el siguiente centro que vamos a ver es el núcleo posterior ahora los enumeramos y seguidamente los describimos tras eso veremos la funcionalidad del núcleo superior y tras eso veremos la funcionalidad del núcleo medio canal interno puerta de la vida y zona MIGMEN pasaremos de puntillas más que nada por el tiempo vale con esta diapositiva lo que me interesa que quede claro es que hay una estructura anatómica morfológica de este vehículo sutil que es la responsable de que este vehículo esté operativo y con ello las experiencias acontezcan si esto no está operativo si los órganos internos del cuerpo energético no están operativos las experiencias conscientes y con control no acontecen vale núcleo inferior o tantien inferior decíamos esto viene a ser como el depósito de combustible si hacemos la comparación de un vehículo a motor ya podemos tener el coche más espectacular que nos imaginemos que si en el depósito de combustible no hay combustible aquello no funciona ya puede ser el coche que sea o el avión que sea o lo que sea si no hay combustible aquello no funciona este símil es válido para este cuerpo sutil si no hay potencia si no hay un incremento si no nutrimos a núcleo inferior de alguna manera para que tenga mayor potencia mayores recursos disponibles este vehículo difícilmente se pondrá en marcha con lo que entendemos que es un centro vital al cual hay que prestar atención y enfocar gran parte del trabajo que se quiera hacer en nutrir este centro energético vale aquí veríamos lo que intentamos ilustrar desde aquí es que este núcleo inferior ahora mismo no sabemos como lo tenemos no sabemos si estamos a un nivel elemental disponible de energía en nuestro núcleo inferior y hablo de energía y hablo de energía como la capacidad de producir un trabajo y entendiendo como trabajo la experiencia fuera del cuerpo hablamos de energía porque realmente es algo que utilizo para generar un trabajo entendiendo como trabajo la experiencia fuera del cuerpo no sabemos ahora mismo si nuestro núcleo inferior está en un nivel elemental en un nivel medio o en un nivel alto esto que quiere decir quiere decir que el trabajo que se haga para dotar a este centro energético de la potencia necesaria para que las experiencias acontezcan para cada persona puede variar de hecho varía vale pero en el momento que esto logra un nivel óptimo y necesario lo que se genera es un ascenso de estos nutrientes hacia los demás centros responsables de las experiencias fuera del cuerpo cuando el núcleo inferior está operativo eso genera que los demás centros asociados se nutran ¿se entiende esto? ¿sí? vale seguimos núcleo posterior ¿de qué es responsable el núcleo posterior? ¿de qué es responsable el núcleo posterior? el núcleo posterior es el responsable de la percepción del plano al cual se acceda y me explico si algunos de vosotros que algunos de los que estáis aquí me consta que ya habéis tenido experiencias fuera del cuerpo o los que no hayáis tenido las que no hayáis tenido experiencias fuera del cuerpo habéis oído hablar de ello es posible que hayáis escuchado relatos en los cuales la persona se va a dormir se acuesta y desde ese mismo sitio donde se ha ido a dormir acontece la experiencia y percibe un plano que a veces es muy parecido al plano físico otras veces es un plano distinto sin embargo no ha habido ningún traslado la experiencia la persona la tiene desde el mismo sitio donde se ha ido a dormir sin embargo en el momento que acontece la experiencia su percepción es la de un escenario completamente distinto o si acaso parecido al escenario donde se ha ido a dormir con el cuerpo físico ¿eso a qué conclusión nos lleva? pregunto ¿alguien se le ocurre? alumnos y los que ya sepáis no vale pero el hecho de que tú percibas un plano distinto has conectado con otro espacio vamos por ahí la idea es que entendamos que si eso es así a la fuerza nos tiene que llevar a la conclusión de que los planos coexisten y si eso es así si eso es así quiere decir que en este mismo espacio en el cual estamos esos otros espacios que se pueden percibir desde el cuerpo energético están aquí mismo y todo aquello que pueda ser que esté aconteciendo en esos planos de realidad alternativa a los cuales se puede acceder a través de las experiencias fuera del cuerpo está sucediendo ahora mismo aquí mismo a la fuerza a la fuerza por lo tanto que yo perciba un plano u otro de que depende si a través de este tipo de experiencias es posible acceder a diferentes niveles de operatividad a diferentes planos de experimentación que es lo que determina que yo acceda a uno u otro que sintonices un plano u otro este núcleo posterior desde la tradición tolteca se conoce como punto de encaje lo que genera es la sintonización de un plano u otro la sintonización de un plano u otro si entendemos que los planos coexisten si entendemos que los planos coexisten tiene que haber algo que determine que yo perciba uno u otro y el responsable de ello es el núcleo posterior o punto de encaje como se conoce en la tradición tolteca ¿cómo funciona? a modo de sintonizador para entendernos vale y desde desde dónde sintonizas es decir de acuerdo esto será el dial pero desde dónde sintonizas esto pretende pretende ilustrar pretende ilustrar es otra forma de ver la ubicación del núcleo posterior o punto de encaje este espacio en el cual está metido el muñequito este lo que intenta expresar que obviamente no es así intenta representar nuestro espacio donde allí también somos y que este núcleo posterior perdón este núcleo posterior a pesar de que aparenta estar fuera de nuestro cuerpo no deja de formar parte de nuestro cuerpo porque está en una zona en la cual nosotros también somos ahí a pesar de que el núcleo del ser parece que por densidad parece que se le otorga solamente el espacio del físico es todo este espacio vale para intentar explicar este punto sobre el que nos estamos apoyando acerca de que los planos coexisten imaginémonos imaginémonos y solamente es una imaginación aquí sí que imaginémonos que toda la información que podamos percibir nosotros ahora de este plano físico imaginémonos que está contenida en filamentos de información de color amarillo no es así imaginémonoslo es para poder dar una explicación de cómo funciona el núcleo posterior e imaginemos que toda la información que pudiera ser captada la información que muestra un plano de experimentación paralelo es decir un plano un escenario al cual se puede acceder mediante las experiencias fuera del cuerpo es decir la persona tiene la experiencia y ve un escenario toda esa información toda esa información esté contenida en los filamentos de color azul y otro plano sea los filamentos de color ¿cuál he dicho antes? pues el naranja vale para entender un poquito cómo funciona si la posición de este núcleo posterior me está captando única y exclusivamente filamentos de color amarillo me estará proporcionando la información de uno de los planos si este núcleo posterior se mueve y codifica información de otros colores que no va con colores ni mucho menos es simplemente para ilustrar el funcionamiento si existe un desplazamiento ahí y permite captar información de filamentos azules me estará mostrando la información de ese plano en concreto por eso funciona como un dial la posición de este núcleo es lo que determina lo que yo esté percibiendo y lo que yo esté percibiendo viene dado por los canales de percepción de cada uno de los vehículos que yo estoy utilizando en cada momento yo estoy utilizando ahora los canales de percepción del físico que es a través de los ojos físicos ok dentro de las experiencias fuera del cuerpo a pesar de que haya una apariencia de globos oculares allí no hay globos oculares ni hay tendones ni hay huesos ni hay sistema sanguíneo se le llama doble porque es una réplica es una apariencia sin embargo tiene sus propios canales de percepción y a través de esos canales de percepción será lo que yo vea en base a la ubicación del núcleo posterior si el núcleo posterior está codificando la información de los filamentos amarillos yo estaré viendo ese plano si este núcleo posterior está captando la información de los filamentos de color azul estaré captando plano físico ¿se entiende más o menos? ¿sí? 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 ¿todo el mundo tenemos el mismo espacio? por ejemplo ese que ha puesto el líquido si captamos una sintonía digamos no capta nosotros pero no se puede captar todo otra vez vale todos imagínate que si los filamentos de color azul son los que muestran el plano físico y los filamentos de color amarillo son los que muestran el plano inmediatamente superior si mi núcleo posterior está ubicado en un espacio donde convergen solamente filamentos azules yo estoy percibiendo plano físico vale cuando este núcleo posterior ejecuta un movimiento por poco que sea por poco que sea es posible que deje de pasar un filamento estamos hablando hipotéticamente de números deja de pasar un filamento azul y empieza a pasar un filamento amarillo si empieza a pasar un filamento amarillo yo estoy captando esa información ¿qué sucede? que si para poner un ejemplo imaginemos que estamos hablando de miles de millones de filamentos si este núcleo posterior se mueve a tal punto que empiezan a pasar diversos filamentos que no corresponden a este plano esto por ejemplo es lo que sucede cuando si habéis hecho algún ejercicio si habéis hecho algún tipo de terapia o algún tipo de curso en el que trabajáis los sistemas sutiles si habéis percibido alguna vez algún tipo de energía algún contorno de las personas eso es consecuencia de esto eso es consecuencia del movimiento del núcleo posterior porque esa información que tú estás captando no es visible al ojo humano corresponde a otro espacio y ese espacio puede ser percibido a través de los canales de percepción del doble porque es el que es capaz de percibir esos otros espacios ¿me explico? si, si es posible es posible ¿qué sucede? que cuando el núcleo posterior ejecuta un movimiento tan importante que deja de pasar cualquier tipo de filamento de información de plano físico obliga a emerger a otro vehículo que sea capaz de interpretar esa información y con ello se generan experiencias fuera del cuerpo ¿se va entendiendo más o menos? si dígame ¿puedes perdón ¿puedes sintonizar tú en este sintonizador conscientemente el canal que quieres utilizar? si y ahí vamos hemos visto el núcleo inferior depósito de combustible hemos visto el núcleo posterior sintonizador dial ¿de qué manera hacemos esto? ¿de qué manera buscamos el plano al cual nos interesaría el acceso a través del núcleo superior? el núcleo superior sería el encargado de fijar la orden del movimiento del núcleo posterior desde el núcleo superior es el centro desde el cual se da la directriz para que el núcleo posterior se mueva a donde se necesite ¿se entiende? cuando este centro tiene la suficiente potencia para que los comandos que yo esté generando desde este centro tengan la consecuencia de que el núcleo posterior se mueva a codificar aquello que yo estoy decretando desde aquí cuando hay potencia suficiente en el núcleo inferior porque es desde el núcleo inferior desde el cual se nutre la operatividad del núcleo superior siempre acabamos yendo aquí a núcleo inferior si hay potencia en núcleo inferior este vehículo podrá tener el potencial para desplegarse si no tenemos recursos disponibles en núcleo inferior por más que yo esté esto esto no deja de ser todas las técnicas que se conocen para acceder a las experiencias fuera del cuerpo esto el decretar desde el núcleo superior una técnica aplicar una técnica aplicar un mantra aplicar un no deja de ser la focalización del núcleo superior para que me codifique el acceso a una experiencia fuera del cuerpo si no hay potencia en núcleo inferior esto no va a funcionar puede funcionar puede funcionar puede funcionar y sobre todo a edades tempranas y ahora vamos a explicar por qué pero tal como buscamos las experiencias o al menos como se proponen que se pueden buscar que es conscientes y con control lo básico y necesario es dotar al núcleo inferior de la potencia suficiente para que se despliegue toda la actividad del cuerpo energético y con ello el acceso a las experiencias fuera del cuerpo de forma consciente y con control consciente y con control consciente y con control vale hemos visto núcleo inferior depósito de combustible núcleo posterior el encargado de mostrar uno u otro plano núcleo superior el encargado de decidir a qué plano qué espacio y vamos a núcleo medio vale si os fijáis en vuestra acción del día a día veréis que hay unas prioridades unas preferencias unos gustos a la hora de reuniros con amigos a la hora de ir a visitar según qué sitios a la hora de normalmente se tiende a estar con la gente que más o menos nos sentimos afín ¿no? solemos ir a visitar espacios que más o menos más o menos nos sintamos bien que nos gusten por nuestras afinidades por nuestras prioridades por lo que sea por lo que sea esto para entenderlo vendría a ser hablando así un poco a grosso modo como si voy donde donde mi vibración es afín ¿no? donde vibro ahí donde me siento bien ahí es donde voy o las amistades que tengo vale cuando las experiencias fuera del cuerpo acontecen esto se pone de manifiesto sin posibilidad de maquillarlo aquí podríamos maquillarlo ¿no? aquí yo podría reunirme con personas con las que no soy muy afín sin embargo puedo hacer ver que soy afín y nadie se entera ¿no? pudiera haber sitios cuando las experiencias fuera del cuerpo acontecen acontecen en los espacios sobre los cuales yo tengo una vibración afín y esto viene dado por el conjunto de las emociones que experimento o que haya experimentado y ese conjunto de emociones se alberga en zonas que convergen con ciertos órganos internos sobre todo pulmones, corazón hígado, vacio y riñones en base a las emociones que están albergadas en esos centros eso me genera a mí una vibración global si podemos dar por válida la idea que cada uno de los planos de experimentación a los cuales el cuerpo energético puede acceder tiene también su propia frecuencia allá donde yo vibre allí donde enmarque mi estado emocional mi sistema emocional mi frecuencia allí seré donde accederé podemos entender que de la misma manera que en el plano físico existen multitudes de espacios vibracionales si viniese bajase ahora mismo un extraterrestre y nos preguntase oye ¿y aquí en la tierra qué tal? ¿bien? bueno sí o no depende de donde enfoques si enfocas en una zona de conflicto pues ahora mismo te diré que no si enfocas en una zona armoniosa te diré que sí ahí ahora mismo de todos los colores dentro de los planos de experimentación a los cuales se puede acceder mediante las experiencias fuera del cuerpo sucede exactamente lo mismo de cada uno de los planos a los cuales se puede acceder existen de la misma manera que en el plano físico existen zonas espacios regidos por una vibración u otra accederé a un espacio o a otro en base a lo que dicte mi estado interno con esto podemos entender que uno de los pilares fundamentales sobre los cuales tenemos que tener un especial control es mi estado emocional porque de él se deriva el acceso a un tipo de experiencias o a otras por supuestísimo tomando como base que si no nutrimos núcleo inferior será posible que no pase gran cosa tal como estamos proponiendo que se pueden buscar que son conscientes y con control que es aquí donde vamos si de mis emociones que se albergan en estos órganos internos a mí me genera una vibración de este rango de un plano en concreto accederé al espacio donde sea fin ¿se entiende esto? ¿sí? vale haciendo un resumen de lo que hemos visto haciendo un resumen de lo que hemos visto entendemos que el funcionamiento del cuerpo energético para el acceso a las experiencias fuera del cuerpo de forma consciente y con control pasa por la activación de núcleo inferior que será responsable de que el núcleo superior tenga la potencia suficiente para decretar el acceso a un plano y de ese plano será codificado por núcleo posterior y de ese rango de posibilidades de ese plano yo accederé justo al que dictamine mi núcleo medio ¿sí? vale vale a modo de ejemplo gráfico si comparamos el cuerpo energético doble con un vehículo a motor veríamos que el núcleo inferior sería el depósito de combustible el núcleo superior sería la llave de contacto sería la técnica sería el decreto hacia un plano u otro y el responsable de que aquello suceda es el núcleo posterior que vendría a funcionar como un freno de mano si este núcleo posterior no tiene la capacidad de moverse y codificar otros filamentos de información no es posible que yo capte a otro plano de experimentación porque el núcleo posterior no me lo está mostrando con todo esto lo que quiero ilustrar es que de la misma manera que el cuerpo físico posee unos órganos internos que lo dotan de operatividad exactamente igual sucede con el cuerpo energético posee unos centros energéticos unos órganos internos que lo dotan de operatividad si estos centros energéticos están operativos y funcionales este vehículo está operativo y la consecuencia de ello es el acceso a los planos de experimentación que le corresponden no es más no es más no es más no es fácil pero no es más que esto de hecho aquí en la sala hay algunos alumnos que lo pueden constatar no es que lo diga yo es que lo han puesto lo han puesto en práctica y personas que no habían tenido experiencias nunca nunca vale si decimos que esto si decimos que esto es una capacidad inherente a todo ser humano aquí hay algo que no me cuadra ¿cómo es posible que se tenga que aplicar un método para generar estas experiencias si estas experiencias son inherentes al ser humano? no tendría ninguna lógica vale lo que sucede es que hemos aprendido a desaprender este tipo de experiencias en los bebés y en los niños es muy frecuente muy frecuente muy frecuente ¿por qué? ahora explicaremos por qué vamos a ver qué es lo que haría falta o cuál sería teóricamente el procedimiento a través del cual este cuerpo energético estaría operativo vale siempre veréis que me voy a apoyar en las comparaciones con el cuerpo físico en las comparaciones con el plano físico porque no es tan distinto no es tan distinto con sus salvedades y obviamente sus leyes distintas pero no es tan distinto el funcionamiento de un plano u otro no es tan distinto de la misma manera que en el cuerpo físico se nutre y su nutrición es lo que permite que esté operativo yo ingiero comida respiro aire que se descomponen los pulmones y estos riegan con oxígeno la sangre y nutrelos me nutro a través de alimentación a través de la respiración y eso es lo que me dota de operatividad en el plano físico vale de la misma forma este vehículo este cuerpo energético también posee sus vías de nutrición ¿cuáles son estas? inicialmente de la misma manera que en el cuerpo físico tenemos las fosas nasales para hacer una comparación desde este cuerpo energético hay una zona ubicada entre la L2 y la L3 que se le conoce como la puerta de la vida que está dentro de la zona Minkmen que en comparación al cuerpo físico vendría a ser su nariz que está en la espalda sí, vale queda raro pero está ahí vale ¿y cuál es el funcionamiento? de la misma manera que yo inhalo y nutro los pulmones de aire y de este lo descompone en oxígeno desde aquí desde puerta de la vida lo natural sería que de la misma forma que el cuerpo físico inhala aire y tampoco se ve aquí dentro de esos planos de experimentación también existen nutrientes que de la misma manera para entendernos pueden ser y son inhalados a través de este vehículo ¿cómo? a través de puerta de la vida ¿con qué función? con la función de nutrir núcleo inferior esa es una de las vías una una de la misma manera que cuerpo físico también ingiere comida otra de las vías de nutrición de núcleo inferior es a través del canal interno canal que está vinculado en su parte descendente con la energía telúrica que es otra otro de los tipos de energía de los cuales se nutre núcleo inferior vale una vez núcleo inferior si estuviese operativo lo natural sería que nutriese a los centros restantes ¿cómo? nutriendo al núcleo superior si núcleo superior está nutrido tiene la capacidad de decretar el acceso a un nuevo otro plano si eso es así núcleo posterior se iría moviendo y codificando los diferentes planos a los cuales por naturaleza nos corresponde estar por naturaleza nos corresponde estar por naturaleza y a través de núcleo medio de ese plano accederíamos a un otro u otro espacio ¿qué ha pasado para que esto no sea lo cotidiano? ¿qué ha pasado para que esto no sea lo cotidiano? decíamos que en los niños pequeños esto sí es bastante habitual sí es muy común ¿por qué? porque su núcleo posterior capta sin problemas tiene movilidad sin problemas y puede acceder a esos planos de experimentación de manera habitual con las limitaciones que tiene puesto que se está formando a todos los niveles igual que en este plano ¿vale? ¿qué ha sucedido? ¿y qué sucede? que con toda la buena voluntad del mundo con toda la buena voluntad del mundo los progenitores las escuelas la sociedad enseña a los peques a que atiendan única y exclusivamente a este plano siempre que a los pequeños siempre o muchas veces que los pequeños explican muestran relatan tanto percepciones que tienen como experiencias que tienen por las noches como todo lo que no sea concerniente única y exclusivamente al plano físico desde la sociedad desde los progenitores con toda la buena intención del mundo desde las escuelas se les enseña a descartar eso se nos adiestra a atender única y exclusivamente a plano físico ¿eso qué consecuencia tiene? tiene la consecuencia inicial de que el núcleo posterior quede ubicado en una posición en la cual solamente voy a percibir la información de este plano físico si esto es así ¿qué repercusión tiene? que desde el núcleo superior ya no se ejecuta ninguna orden salvo atienda a plano físico atienda a plano físico atienda a plano físico solamente queda esa orden con lo que no requiere potencia alguna para sostener eso eso queda fijo ya con lo que deja de reclamar para entendernos deja de reclamar recursos a núcleo inferior si núcleo inferior no da salida de forma operativa a los recursos que va teniendo o para de nutrirse o colapsa con lo que por autoprotección cierra puertas cerramos canal interno cerramos puerta de la vida dejamos de nutrir de forma natural al cuerpo energético cerramos canal interno y listos en este caso vendría a través a través de la puerta de la vida en el en los cursos lo llamamos el espacio gelatinoso porque es es como es como un como un llamémoslo aire llamémoslo aire de la misma manera que el físico inhala aire este núcleo inferior se necesita nutrir de tres tipos de energía distinta una la que se nutre a través de la puerta de la vida que es a través del espacio gelatinoso que 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 en fin si no es sencillo no es sencillo pero nosotros nuestra funcionalidad en el día a día ahora porque lo tenemos integrado ahora porque lo tenemos integrado y a través de canal interno sería la energía telúrica ¿la energía telúrica viene de la tierra o del aire? la energía telúrica viene de la tierra viene de la tierra ¿perdona? ¿y esos puntos son como chacras? no no corresponden en su línea si los chacras naciendo desde la columna pasarían 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 por estos núcleos pero no tiene que ver con los chacras no tiene que ver con los chacras directamente indirectamente sí directamente no ¿y hay alguna técnica para nutrir el núcleo inferior? sí 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 claro que las hay claro que las hay si 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 lo pudiese explicar en media hora te aseguro que lo haría me viene muy bien la pregunta que habías hecho antes sobre si el núcleo posterior se mueve un poquito podría ser la posibilidad de captar otros espacios sí eso es lo que necesito es decir para que yo pueda para que yo pueda nutrir de forma deliberada el núcleo inferior sin tener que abrir puerta de la vida necesito vehiculizar los recursos que nutren el núcleo inferior por otros mecanismos y para yo poder hacer eso necesito ver esa energía necesito verla porque si no lo veo cómo voy a afectar sobre ello por eso para nutrir el núcleo inferior primero tendríamos que enseñarnos a ver ese espacio gelatinoso a través del cual yo puedo recolectar esos nutrientes y llevarlos de forma deliberada al núcleo inferior en esta charla es imposible hacer eso pero por supuesto que sí por supuesto que sí por supuesto que sí vale ¿se entiende el por qué hemos dejado de tener de forma natural este tipo de experiencias? ¿sí? si se nos adiestra a que núcleo posterior fije solamente aporte solamente la información de plano físico eso es lo que vamos a estar percibiendo vale ¿alguna pregunta hasta aquí? dime si solo podemos acceder al tipo de vibración y no se me hace así al estado emocional del físico que es lo que yo he entendido entonces ¿qué sentido tiene salir del cuerpo para buscar una cosa parecida a nuestra vibración? no buscamos algo parecido es decir lo que una uno de los objetivos que se proponen a través de este tipo de experiencias es la búsqueda es la búsqueda de información es decir a través de este tipo de experiencias accedemos a información que está vetada información propia información para el desarrollo propio información y insisto cuando hablo del acceso a información a través de este tipo de experiencias no es información en la cual se me diga déjate fluir o ama no es información de mañana coges vas a este sitio compras este libro lo abres por esta página y atiendes a ello la información así de precisa y por aquí lo pueden constatar los alumnos que hay siempre propia información desde aquí solo se propone ir a buscar información propia solo pero si estás por ejemplo en una habitación negativa por el motivo que sea salir supondría entrar en un sitio tenebroso no lo sé claro claro si si por eso al menos desde este método empezamos el curso con núcleo medio ni núcleo inferior ni núcleo superior ni que es la experiencia fuera del cuerpo ni la nada no no empezamos directamente núcleo medio es decir porque lo lógico es que las experiencias empiecen a acontecer cuando tienes todo el material pero como a veces se desencadenan las experiencias a mitad de curso yo tengo que garantizar que si acontecen tú vas a acceder a un plano armónico con lo que lo primero que tenemos que hacer es trabajo con núcleo medio para garantizarnos que la vibración que yo emane desde aquí me va a generar un acceso a un plano armónico si o también si o también si dime ¿cuál? ¿cómo diferenciamos lo digo desde mi buena hora ¿cómo diferenciamos que no estamos en un estado de insonación o autohipnosis cuando tienes una experiencia de este tipo y otro ¿cómo puedes acceder a los diferentes planos si no los conoces? puedo sintonizar un otro pero si previamente no sabes cuáles son ¿cómo vas a ir a ello? vale las dos las dos respuestas a las dos preguntas van enlazadas una lo que se propone es que haya un protocolo de acción en el momento que la experiencia acontece y ese protocolo de acción son una serie de pautas que nos dan la información necesaria como para que yo sepa sin lugar a dudas que estoy en una experiencia fuera del cuerpo a pesar de que la sintomatología que generan las experiencias muchas veces puede ser tan evidente que no cabría duda pero por si acaso por si acaso generamos un protocolo aplicamos un protocolo para asegurarnos de que estoy en una experiencia fuera del cuerpo sí o también a partir de ahí ¿cómo accedo a los diferentes planos? lo primero que enseñamos a hacer es primero accedemos a uno que es lo que llamamos plano réplica que es el plano inmediatamente superior superior plano inmediatamente seguido al plano físico ¿por qué? es el único espacio que desde aquí podemos garantizar que tenemos un espacio para poder aplicar el protocolo y a partir de ahí como a partir de ahí quien tomará la rienda será tu cuerpo energético a través de información que tú ya tengas recopilada el acceso a otros planos de experimentación desde ahí ya se sabe o desde ahí tenemos maniobras para que se nos guíe se nos lleve a otros planos de experimentación siempre controlada es decir todas las variables posibles que nosotros nos podamos encontrar para la generación de las experiencias fuera del cuerpo de forma consciente y con control a planos armónicas están están controlados todas las variables todas las Gracias por ver el video.